Yo jamás soñé sentir, lo que es amar así, es todo tan extraño. Yo jamás podré explicar, lo hermoso que es amar, y no voy a llorar algo. Hoy se encuentra mi visión, si pierdo mi ilusión, encuentro tu mirada. Y es igual que una canción, que suena sin razón, de forma y de desnudar. Yo no sé qué sucedió, no tiene explicación, porque no sé, trajo tu mirada. Mi mirada me abrazó, tu voz me iluminó, y no se enamoramos. Hoy se encuentra mi visión, si pierdo mi ilusión, encuentro tu mirada. Y es igual que una canción, que suena sin razón, de forma y de desnudar. Yo no sé qué sucedió, no tiene explicación, porque no se enamoramos. Tu mirada me abrazó, tu voz me iluminó, y no se enamoramos. Hoy se encuentra mi visión, si pierdo mi ilusión, encuentro tu mirada. Y es igual que una canción, que suena sin razón, de forma y de desnudar. Y es igual que una canción, que suena sin razón, que suena sin razón, de forma y de desnudar. Y es igual que una canción, que suena sin razón, de forma y de desnudar.